Hola, yo soy también de Pedreña y mariscadora, igual que ella, profesional. Y también llevo desde los 14 años. Yo os voy a decir que estamos ahora en la playa de Pedreña y es una zona que se pescan almejas y se pescan muervos. En esta zona son tres sitios o cuatro que tienen el nombre, porque esta playa es bastante grande. Digamos que es El Rostro, La Picona, Pasaízo y Punta del Urro. Digamos que son las zonas que se llaman cuando quedamos con las compañeras. ¿Dónde quedamos? Pues en una de estas cuatro zonas. ¿Altos aquí en la bahía de Santander? Bueno, sí hay bastantes altos. Si empezamos por la parte de Santander, tenemos la barca, tenemos el sablón, tenemos la bolisa, tenemos el desguace y la ría del Carmín. Esa es la zona ya de Santander. Si ya nos pasamos para la zona de Astillero, tenemos la subida de Astillero, la zona de la ría de Solía. Ya entrando para Pontejos, tenemos el Rín y luego también tenemos el San Juan, tirando lo que es San Juan, tenemos la Campanuca, pasamos a Lechas y tenemos lo que es la zona de Lechas, toda la zona de Lechas. Y la vara y esto que no se va. No, esto no. Y luego ya pasamos. Se va a pescar muervos. Muervos, sí. La almeja, sin embargo, hay muervos. Tenemos también el Cabezón, lo que es esta zona de aquí de la bahía. Y así ya pasamos para la zona del río Cubas. Tenemos lo que es todo el alto de, digamos, de Somo, que son los castros, el Machón, la Mena y la Chichana. Eso es lo que es la zona del río Cubas. Y ahora vamos más bien por tierra, o sea, ya el bote ya... Ya antes íbamos en barco. En barco. Pero ahora ya vamos en coche y coche. Porque en las zonas en las que hemos dicho se puede entrar a pata. A pata quiere decir que no necesitamos barco. Vamos a pie. Hombre, tenemos que llegar al sitio. En verano, pues, hacemos dos mareas. A las seis de la mañana que ya viene el día, ya estamos en la repunta por la mañana, ya estamos en la mar. Entonces, subí el agua y estamos, pues, igual una hora, hora y pico, según nos echa. Y luego, por la tarde, a las cuatro, a las cinco, volvemos otra vez a la mar. O sea, son dos mareas en verano. Y ahora en invierno, pues, podemos venir igual dos veces a la semana, dos veces, por la mañana y por la tarde. Porque, claro, en invierno el día te viene a las ocho de la mañana. Y a las siete de la tarde ya es de noche. O sea, pero hay veces que coinciden, ahora que va veniendo la primavera, nos coinciden también venir dos veces al día a la mar. O sea, es que por aquí no me gusta. O sea, es que por aquí no me gusta, por aquí no me gusta. ¿Cómo quiere marcar? Oye, pues mira, el tamaño está bien, ¿eh? Lo que pasa es que no tienen el ojo marcado. O sea, al churro, pues, eso, pero... Y yo, por ejemplo, yo... Sí, esta es la gorda. ¿Y ves la fina? ¿Qué diferencia? Sí. ¿Ves la fina? Sí. La fina en esta playa de Pedreña es así, de color como blanquecino. Blanquecino. Hay zonas que salen más... Más negras. Más negras, que son por la punta de allí, del hurro y todo eso. Por aquí, por la playa, es blanquecina. Es muy rica esta almeja. Esta almeja de la playa de Pedreña es exquisita, ¿eh? Es rica también la de Somo. Sí, la del río Cubasa. Pero la almeja de Pedreña de la playa siempre ha sido riquísima. Yo, desde luego, a mis nietos es la que los llevo. Estas cuando son así un poquitín arroceras y eso, se las llevo. Y esta es la japonesa y es rica también, ¿eh? Lo que pasa que, mira, ya lo veis vosotras, ¿eh? ¿No veis el casco como es de gordo? Ahí se diferencia la fina de la japonesa, que tiene el casco más gordo. Cada uno que madrugaba, pues se los echaban los regatos. Entonces, los cachones entran y van allí a deshuevar. Ahora lo tienen prohibido. Ahora no hay ni, o hay, habrá muy pocos ramos de cachón. Porque, simismamente, vengan los de Seprona o vienen los de Icona y lo cortan. O sea, cortan los ramos y los lleva a la mar. Porque ahora está prohibido, no sé por qué es. Pero si es que los verdaderos, los cachones, vienen, entran a la bahía a deshuevar y se marchan. Pero ahora, pues está prohibido y, oye, no puedes, no puedes. Yo aquí no sé si es grande o pequeña. Yo lo que hago es, todo lo que pesco, lo meto al caldero. Y después, en casa, cuando escojo, la que es pequeña, pues me la cojo y me la... ¿No ves? Esta ya sé que es pequeña, no la tengo que coger. Pues esa ya sé que es pequeña. Pero hay otras que son medio... Y yo así estoy toda la marea. Y yo así en la mañana. Y yo así en la mañana. no, 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 no.